¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial. ¿Cómo andan? Video especial. Nuevamente abrimos nuestro archivo y te traemos un material especial de skate femenino que no te lo podes perder. ¿Pero por qué? Porque vamos a ver a Meku, a Paula Costales, a Eugenia Ginepro, todas muy chiquitas. Este material ya salió en nuestro programa de televisión hace varios años, calculo 10 años. Y también este material está muy bueno porque ese día vino de visita el tour de Skate Poisoned de Estados Unidos con muchas chicas skaters, con Allison Nagel Matassi y muchas chicas más que vinieron a Buenos Aires para dar una clínica de skate, para traer productos y dar clases a las chicas para que el skate femenino en Buenos Aires siga creciendo y bueno, eso es lo que pasó. Gracias a eso, el skate femenino ahora actualmente, 2018, está con todas, hay muchas chicas, muchos eventos, muchas marcas enfocadas a las chicas y el skate femenino en Buenos Aires está creciendo cada día más. Antes de ver el video, que está buenísimo, no te lo pierdas, te cuento que el siguiente video, después de este, en unos días, es un video de preguntas y respuestas. Preguntas sobre Aerial, sobre mí, sobre viajes, sobre deportes, lo que quieras. Ya estuvimos mandando porque en nuestro Instagram hice la temática de que manden preguntas para un próximo video. Por ejemplo, Mirko BMX me pregunta cuántos años tengo. Andresini me pregunta cuándo fue la primera vez que viajé con mi bike. Mau Sánchez me pregunta qué país de los que visitaste fue el que más te gustó. Todas esas preguntas las voy a responder con contenido, con fotos, con videos, en el próximo video aquí en Aerial TV. El próximo video es un preguntas y respuestas a Aerial, así que estás a tiempo. Este video es la última oportunidad tuya para enviar tu pregunta o tu video en nuestro Instagram, Aerial.tv. Y si el video nos divierte, hacemos una segunda parte, ¿ok? Pero ahora enfoquémonos en el skate femenino en Buenos Aires. Muchas chicas, mucho skate. Comencemos con el video de hoy. Vamos. Hola Aerial, ¿cómo anda? Ya estamos acá en Metro. Mi nombre es Meku. Ando en skate hace tres años y hoy estamos disfrutando de un evento terrible, que es un campeonato por primera vez dividido en categorías, suficientes y principiantes. Y tenemos las invitadas del Poseidén, del Tour, que vinieron acá a dar clínica, a enseñarnos un poco y a ser de jurados para nosotras. Yo ando con el pies pinzado hace dos días, así que estamos viendo qué se puede hacer, pero nada, con mucha energía porque está lleno de nenas y eso es buenísimo. Así que muchas gracias a Aerial por estar acá apoyando y mostrando el skate femenino. Hola Aerial, mi nombre es Paula Costales y estamos acá en Metro Park. Yo hace cuatro años que ando en skate y vine a participar del evento este, que es un tour de Poseidén de unas chicas de Estados Unidos que vinieron a darnos clínicas de skate y a regalarnos muchas cosas para que podamos seguir progresando las chicas acá en Argentina. Hola Aerial, mi nombre es Alison Nugget Matassi y estoy aquí para el Poseidón de Skateboarding Tours. Estoy 17 años, estoy de Vancouver, Canadá y me gusta el skate. Lo que más me gusta del skate son el street y las rampas y poder venir a andar con gente de diferentes edades y de diferente sexo, eso está muy bueno y me gusta todo en realidad el skate. Andar en mini también me encanta. Hola Aerial, soy Micaela Ramírez, soy la dueña de Poseidón y estamos aquí en Sudamérica, en Argentina, haciendo unas demostraciones de patinaje femenina. El skate femenino acá en Argentina está creciendo a pleno, se están haciendo más eventos para nosotras, para que se difunda más el deporte. Hace poco estuve en ir a Saula acá en Metro Park y también vinieron como 100 chicas. Así que ahora mismo podemos ver en los campeonatos que hay mucha más gente y está creciendo, así que eso es terrible. Hay gente, chicas de todas partes vinieron de Rosario, de Mar del Plata, de, no sé, de Rosario vinieron como 8 y así un montón. Así que está creciendo el grupo y eso está muy bueno. Me y las cuatro chicas, estamos viajando a Sudamérica, hemos ido a Chile, estamos en Buenos Aires ahora. Estamos aquí tratando de mover, hacer un poco más movido el patinaje femenino. Y soy de Estados Unidos, pero tengo corazón latino. Entonces, gracias por venir a Real y cubrir qué está pasando y gracias por el apoyo. Buen material, ¿no? Un documento único. Me gusta ver material viejo porque ahí ves la evolución del deporte, la evolución de cada skater, cada biker y está buenísimo. Tenemos un archivo muy grande en Aerial que eso nos permite comparar el crecimiento de los deportes en cada país, en cada ciudad y en cada skater, cada biker. Eso está buenísimo. Si te gustó este video, dale me gusta. Aquí abajo en los comentarios decime qué te pareció este material. Si conocías al Team Poseidon, si conocías a Alison Nagmatasi. Y también no te olvides, si querés hacer alguna pregunta para el siguiente video aquí en Aerial TV, esta es la última oportunidad. Aquí abajo dejame tu pregunta. Puede ser personal, puede ser sobre viajes, sobre deportes, sobre Aerial, lo que quieras. Y también si querés enviar algún video o también a la pregunta, lo puedes hacer en nuestro Instagram, Aerial.tv. Te recomiendo seguir Aerial TV en Instagram porque ya hacemos posteos todos los días y damos mucha información. Nos vemos en un próximo video aquí en Aerial TV. Y por supuesto no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Aerial TV para no perderte viajes, entrevistas y mucho contenido. ¿Ok? Acá te esperamos. Aquí te dejo un video especial cuando estuvimos en el Bowl de la Perla, en Puerto Rico. Un legendario bowl que todavía está muy bueno para patinar. Es un bowl que es para andar en skate y piscina. Los chicos en verano la llenan de agua y la utilizan de piscina extrema. No te lo pierdas. El Bowl de la Perla en Puerto Rico. Nos vemos en un próximo video aquí en Aerial TV. Gracias por mirar. Chau.